Buenas a todos, el Retornado Yo estoy viendo sillas gamer, loco, están re caras Es impresionante lo que aumentó en esta cuarentena Pero te digo, yo estoy mirando y es impresionante lo que aumentó Pasa que el dólar subió mucho Yo la verdad ni he enterado, yo he enterado que el dólar está aumentado Bueno, en realidad aumentó el blue, no el oficial Claro, lo que pasa es que el oficial no puede acceder Y el que puede acceder, digamos, los que puede acceder en las vías legales También es tan caro Pues si vos compras el dólar en la bolsa, ponele haciendo compra y venta de acciones y de cosas Te está como ciento y pico de pesos Estamos al borde ¿Viene gente? No, no veo Hay gente a la izquierda en puerto Bueno, por allá Es impresionante Sí Por ahí Me pasa de lado No, 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 no Qué No a' que están imprimiendo billete a mansalva Sí, gustами Abre el billete y son todos nuevos Donde se fueron papeles recién salidos del horno Tengo uno al lado Debe ser bot ¿Dónde está? ¿Dónde, Pablo? No, puede ser gen Ahí, en la casa esa ¿En la casa? ¿Dónde? En la casa de 120 ¿Arriba? Ahí lo veo Abajo, abajo, lo tumbé abajo ¿La casa de dos pisos? De la casa de arriba de la montaña ¿Bot? Si, es bot, boludo, mira con el daño que hizo SEO y lo cago en tiro Me dio la muerte a mí ¿Está en esta casa? Acá abajo, si, en esta, de dos pisos que está abierta Ah, en esa, boludo Si, de mi posición 120 Mirá, ¿se ha escondido? ¿Dónde fue? No tenía nada, chavo Este tiene mini de pejil mala El mío me trajo una culata para la M4 Buenísimo No, yo decía que capaz que sí era gente Porque en puerto, como en puerto, cayó gente Capaz que se habían acercado Espero no les aparezcan así de Google Pero pensé que Pablo disparaba para el otro lado Entonces digo, capaz que se acercaron por la montaña Mira, atendí, bien pedo, chavo Pero me da una bronca, boludo Si, que pecor, no sé pensando Acá iba al 5.30 Si, acá hay un montón Chila del 3 Pero llevamos todos, mochila del 3 Me va a llenar de granada, boludo Gente, enfrente Enfrente de las casas Son bots Ah, lo veo, lo veo Hijo de lo que le rego, boludo Creo que tengo uno arriba, eh Yo te miro ¿A dónde estás vos? Si O alguno de ustedes tomó bebida Yo, yo, yo Ah, listo Hay un maldito compensador acá ¿Vas a te cruzaste, Nico? Sí, silenciador de CR acá Tengo un bot afuera ¿Dónde está el bot? Eh, agresivo Tiene bocachas y kits Y UBs Ah, me trajo el compensador Viene ahí Viste, después lo pedí y ellos te lo traen A ver Igual me pasó algo súper Súper curioso, ¿verdad? Si, que justo estaba el bot al lado de la puerta Abri la puerta y no estaba Salgo Y se va a quedar justo en el huequito Donde se abre la puerta Veo un bote en 260 Ah, no Tiene casco del 3 No sé si se lo es bote Dos tiros, boludo, le di Sí, yo también No, no es bote Pues sí No, no es bote No es bote No es bote, mira el nombre Fableño dice Sí, él tiró un humo así que no es bote ¿Tiró un humo? ¿Dónde está? Atrás de la casa, Pablo, que tenés ahí enfrente ¿Arriba en W? ¿Arriba en la montaña? Ah, arriba, allá Estoy mirando para cualquier lado Hay uno No, no, no Hay otro No sé si es el que tiró humo Tiene que ser porque hay humo Pero está allá arriba de todo, boludo En 280 por ahí Ahí lo voy a asomarse Creo que tengo otro acá en las piedras A ver ¿325? Adelante de mí, a ver Yo no había nadie, Pablo Uy, cayó un dré para acá al lado, boludo ¿No para qué venía a buscar el dré? Voy a buscarlo También está discutiendo con los perros Dejo casco del dré Oh, doble, gracias Yo llevo Yo llevo ¿Llevamos todo o creo que acá has go del dré? No, yo no Ah, no? Voy a buscarlo Ah, pensé que había Agarrado No, lo mismo, el dré de mochila tengo Lí, tiene porocho Ah, no, tengo porocho No soy muy amante de la porochocho No, yo tampoco Sí, me encanta ¿En el humo? Yeah ¿En el terreno de humo? No Eh, listo Está cerrando Esta es casa nueve, era Tenemos menos bastante, eh Bueno, ya jalá Hay vehículo igual Están todos los vehículos atrás Se habrá sido voto o no habrá sido voto ese No, tenía un nombre Brasileiro Está, está en la montaña El otro ¿Qué viste? Baja por Por oeste Sí Está en la piedra esa 305 Lleva dos tiros de SKS Lo veo, lo veo Uuuu, amigo Chessy, dije sí, que boom Sí, pero no, tenemos que sacar ese de encima Nico Lleva otro tiro de SKS Bueno No, abajo No sé si son dos, aguarda Yo vi uno solo, eh Sí Vamos, vamos, vamos No, porque Me van a ir los vehículos Otra, sí, igual Vamos Ahí no, ¿ves? Ahí lo revivieron Creo que se viene No hay trauma adentro Quieren para acá arriba ¿Le damos? Seguimos Sí, sí, sí Sí Bueno, son Parroca y nos queda No sé que tenemos eso a la derecha Sí, vamos a ver Que yo voy a ir atrás ¿Y eso? Parecía que Que tenías Spithard Tengo Spithard Y acá adentro puede haber más gente Sí ¿Dónde están estas? Estas locas Con casco Me lo dio el casco Murieron un paro fuera de zona Anónimos Vamos Vamos fuera Seguimos Me ha ido el paro fuera de zona Aún no hago muchos puntitos Ah, ya cerró de vuelta, boludo Hay gente adelante Mierda Estoy mortísimo ¿Querés que me haga? ¿Me voy para adentro? Estaba mortísimo Era en double Bueno Bueno Hay otra Bueno ¿Dónde están? Arriba No No Ahí hay otro Sí Eh Pasando la montaña de Zapalo Tomas tú uno, Pablo Sí Si lo encara por la derecha Ahí Marale Qué loco que tengo hoy Yo lo debo haber levantado al otro Yo también Bueno, lo vi Justo Se me fue la mira A la mierda ¿Qué era de escuchar? Sí Oh, me robó el arma No hay hijo de puta Uno tenía WM Que a mí me mataron con una WM Sí, pero sonaron dos Estoy cerrando, boludo Tengo un auto ahí No 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 por la derecha uno por la derecha yo vi uno que se abrió más a la derecha pero más arriba el sistema de lundi si, pero capaz que era otro de otro equipo cuando tenés que ir si, eso es lo que quería mirar de derecho, para adelante ahí, punto azul puede ser esas piedritas y... No sonó una raga, me parece Igual sonó uno cerca, un silenciado Ese bravo está matando a todo el mundo La zona Listo, se caen esos trepoles Están todos adelante y en la piedra Tienen que bajar Ahí está bajando Me parece que queda el equipo de tres que nos mató a nosotros Puede ser Ahí sube otro Está buscando Está dando la espalda Uy, boludo, estaba recamuflado con el árbol Sí Ese es el que me mató a mí Yo hubiese matado al que tenía más cerca, bol Que te estaba dando la espalda, bol Se cierra, ¿eh? Ahora lo va a tener de frente ¿Viste? ¿Viste? Se cierra Tiene el otro río En la piedra ¿El otro? Sí No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.